Pequeño guión de felicidad, viniste con el viento. Me besas, me vuelves a besar, solo vio pasar el tiempo, nada puede hallar. El cuerpo del silencio y todo lo que vendrá lo guardé dentro de un sueño. La vida pasa y todo vuelve a empezar. Los pájaros se mudan a las calles de mi ciudad, corren campanillas de felicidad. Llega el invierno, después la Navidad. Nada puede hallar el cuerpo del silencio. Y todo lo que vendrá lo guardé dentro de un sueño. Llega el invierno, después la Navidad. Llega el invierno, después la Navidad. Llega el invierno, después la Navidad.